Radio 3 Chet 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 chuchu Vuelta, se vea aqui, eh... Bueno, no vamos a caer, hemos venido en moto, hemos venido en moto y no en coche ¿De donde estamos, donde hemos llegado? a Latazar Este es el embalse de Latazar Uno de los puntos moteros Los de los pelos míos, va feo, tronco, mira que feo, un cepino, tronco, no, no, si está en directo, mira, ya, bueno, venga, cuéntanos a ver, bueno, pues eso, uno de los puntos señalados del mundo motero aquí en Madrid, como podéis ver, los embalses están ahora mismo al 43,2% de su capacidad, y bien, la verdad es que la carretera mola, la carretera mola, la carretera mola, tenemos público, tenemos público, aquí está ahí, asómate, tenemos público, nos hemos venido este señor, nos hemos venido ahora aquí porque la gente se pone muy pesa, hay un autógrafo y tal, y esto hay que hacerlo tranquilos, y hemos estado tomando ahí una, hola Meri, hola Meri, ahí está, ahí está, hemos estado tomando una cerveza ahí en la terracita, es importante decir una cosa, cuando la gente viene a la tazar, hay, por lo que he visto, tres puntos, tres paradas obligatorias, que son los tres miradores, pero una vez llegas a la tazar, la gente se queda ahí, por lo menos hasta hoy, y es que, no, a la tazar, a lo que viene siendo esto, y es que después, a cinco kilómetros como mucho, ahí está el pueblo, tío, que está guapísimo, que tiene un restaurante de puta madre, un mesón, algo así, un mesón, un camarero súper agradable, que te manda a tomar por culo, además, que viene la gente, no, 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 que viene gente, viene gente, bueno, pero que estamos hablando, le digo que si quieren salir, ¿no? y ya está, que atienden en las mesas, que nos hace falta pedir dentro, eso, tú entras a mear, y si dices que, que te vaya poniendo algo, se mosquean, o sea, no se os ocurra, tú entras a mear, y te sales, y te sientas a que venga el señor, y punto, y ya está, y poco más, chicos, y que ahora nos vamos al, 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 oldies and gordies, a la venta, oldies and gordies, no, oldies and goldies, eso, ahora vamos a ir a las ventas, que haremos algún directillo allí, y alguna apoyada más, viene también la guardia civil, ahora, si quieres grabar, ah, vale, pues la guardia civil viene, está muy bien, a ver, ahí los tenéis, siempre velando por nuestra seguridad en las carreteras, arriba la guardia civil, así que nada, pues eso, ahora hacemos otro directo allí, sí, hacemos otro directo allí, y ya está, y poco más, si es que no tenemos mucho más que decir, que encantado de que estéis todos los millones de personas mirando al otro lado, sobre todo a ti, María, que contratar otro servidor, porque este no da más de sí, y bueno, pues que, bienvenidos a, después del verano, es la primera después del verano, sí, esta es la primera ruta después del verano, estamos empezando un poquito el otoño, estamos calentando motores, no hemos llevado para variar otra ruta guapa, y como siempre, sin una puta cámara, todo es así, pero bueno, ya repetiremos esto otra vez, bueno chicos, que muchas gracias a todos por la, hasta luego, pasad buen sábado, luego nos vemos en el Oldies and Gordies, la segunda edición.